Bienvenidos queridos estudiantes a una clase más de comunicación. Nos encontramos ya en la clase número 19 y el tema de hoy es análisis y producción de textos reflexivos. Soy el docente Pablo Astorga y espero que esta clase te sea de provecho. Vamos entonces a ella. Bien, empezaremos pues por la definición de lo que es un texto reflexivo. Un texto reflexivo es aquel que intenta ofrecer un mensaje que apela al pensamiento crítico y a la toma de una posición respecto a un tema o problema de la realidad. Recuerden que este tipo de textos busca siempre generar un cuestionamiento en el lector. Básicamente un texto reflexivo lo que va a hacer es tomar una posición, usualmente una posición en contra, cuestionadora, ¿no? Que interpela la realidad sobre un tema de esta misma realidad. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a apelar a nuestro pensamiento crítico o juicio crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Es nuestra capacidad de poder obviamente cuestionar, ¿no? La realidad, ¿no? De no pues aceptarla tal como es, sino intentar también pues ofrecernos, ¿no? A través de una serie de reflexiones, ¿no? Un nuevo modo de ver las cosas. Muy bien. Y usualmente los textos reflexivos son textos argumentativos. Bien, vamos a las características de los textos reflexivos. En primer lugar, tienen un mensaje determinado por la toma de una posición específica respecto a un problema. Además, usan argumentos bien definidos, ¿no? Obviamente para defender una tesis que también está bien definida. Tienen un lenguaje que busca el cuestionamiento, es decir, la pregunta, ¿no? Para los textos reflexivos preguntar es muy importante. Interpelar lo real, los problemas de la realidad es muy importante, ¿no? Es trascendental. Aborda el tema desde la visión problema-solución o causa-efecto. Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces con la clase. Bien. Vamos a las pautas para poder hacer un análisis de un texto reflexivo. En primer lugar, leer con atención señalando los puntos centrales del texto. Argumentos, inferencias, planteamiento crítico y cuestionamiento, ¿no? Todos los textos críticos siempre tienen un planteamiento argumental, es decir, un desarrollo argumental que va a defender una tesis. Si nosotros como lectores podemos encontrar ese desarrollo y entender ese desarrollo que está haciendo el autor, nosotros vamos a poder comprender el texto reflexivo. Además, nosotros también tenemos que desarrollar la capacidad inferencial y poder determinar qué es lo que está cuestionando y cuál es su punto de vista respecto de ese problema de la realidad que está cuestionando, obviamente, el texto reflexivo. Además, tenemos que realizar inferencias sobre la intención y mensaje del texto a partir de preguntas como ¿para qué se ha escrito el texto? ¿Por qué es un problema lo que se expone? ¿Estoy de acuerdo con lo expuesto? ¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Qué me ha enseñado el texto? ¿Y de qué no estoy de acuerdo con el texto? Este tipo de lectura hace pues que nuestra comprensión del texto no solamente sea del significado del texto, sino también nos comprometamos, nos sumerjamos al texto, estemos comprometidos con el texto y pues podamos tener también nosotros nuestro propio juicio crítico respecto de esto. Además, tenemos que determinar la palabra clave o las palabras claves del texto a partir del establecimiento de relaciones con la realidad. Cuando leemos un texto reflexivo es importantísimo encontrar aquella palabra clave que ayuda o concepto clave que ayuda a entender todo el texto. Bien, vamos ahora a la redacción de textos reflexivos. Vamos a ver las pautas para poder redactar un texto reflexivo. En primer lugar, pensar en un tema que tenga más de un punto de vista, usualmente un tema polémico. Establecer una relación causa-consecuencia o causa-efecto. Construir una tesis. Esto es importantísimo. La tesis es la parte medular central, la más importante de nuestro texto reflexivo. ¿Por qué? Porque nuestro texto reflexivo es un tipo de texto argumentativo y la tesis es una afirmación respecto a un tema. Es decir, es la idea que vamos a defender. Luego, y también muy importante, construir argumentos que sustenten mi tesis. Es decir, que defiendan lo que estoy planteando como mi idea. Y en los argumentos podemos ser muy reflexivos y podemos cuestionar la realidad a través de preguntas. Y estas preguntas obviamente tienen que ser medulares, ser importantes, significativas respecto al tema que estamos pues reflexionando, sobre el cual estamos reflexionando. También debemos construir una conclusión o llegar a una conclusión. Es decir, nuestra opinión sobre la solución al tema o problema. Tenemos un ejemplo estructural de lo que es un texto reflexivo. Tenemos, por ejemplo, el tema el amor adolescente. Mi tesis es el amor adolescente no es amor, sino ilusión. Esto es una afirmación, si se han dado cuenta, no mi tesis. Ahora, ¿qué necesito para que mi tesis sea defendida, sea sustentada, sea fuerte? Necesito argumentación, argumentos. El amor adolescente no es amor porque el amor, y aquí empieza una reflexión, ¿no? Es un compromiso de larga duración. No es solo darse besos y tocarse. Exige conocimiento mutuo. Es parte de un proyecto de vida. No se contenta con las apariencias o ilusiones. No le teme a la discusión, sino que de ellas se refuerza y madura. Todo esto, gracias a toda esta argumentación, he sustentado, defendido mi tesis a partir del tema del amor adolescente. Y llego entonces a una conclusión. Aunque creamos que nos hemos enamorado y tenemos el amor de nuestra vida, en la adolescencia es muy difícil que esto se le llame amor, ya que es pasajero y solo una ilusión. Bien, vamos a leer a continuación un texto reflexivo de Darío Eckstein, que se titula La caverna. Darío es un filósofo y nos va a hablar sobre un tema muy interesante, sobre la alegoría de la caverna del filósofo griego Platón, y va a hacer una reflexión respecto de ella. La caverna. Espero que les guste. Siempre es bueno volver a la caverna. Volver al relato de la caverna, que no es volver a la caverna, aunque el relato de la caverna culmine con un retorno. Alguien se escapa de un encierro, pero una vez iniciado el camino de su libertad, decide volver. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver a la caverna y al relato de la caverna? ¿O será que todo escape es siempre un retorno? ¿Y para quién es bueno volver? Como vemos en este primer párrafo, se inicia con mucho cuestionamiento, con preguntas, obviamente que intentan llegar a la raíz de un tema. Pero estas preguntas no están allí por allí, o sea, no están porque están, sino que han sido formuladas para poder, ¿qué cosa? Disparar, iniciar, ¿qué cosa? La reflexión. Muy bien, continuamos. Recordemos el relato. Cuenta Platón en La República que en el interior de una montaña se despliega una caverna muy profunda, donde un grupo de prisioneros se hayan encarcelados. Su encierro es muy particular. Se encuentran obligados a estar sentados, encadenados a sus sillas, observando día y noche el fondo de la caverna. Detrás de ellos arde un fuego, pero entre ambos hay guardias que pasean objetos por encima de sus cabezas, de tal modo que el fuego ilumina los objetos y proyecta sus sombras en el fondo. Las sombras reflejan objetos que parecen moverse autónomamente y que constituyen lo único que los prisioneros pueden ver, ya que al estar encadenados de pies a cabeza no pueden darse vuelta para observar el dispositivo creado. O peor, las cadenas no le permiten ni pararse ni mover sus cuerpos más que la distancia que el amarre posibilita. Y más aún, con el paso del tiempo, que es mucho, casi como toda la vida, las cadenas se van internalizando, se van incorporando eticológicamente, se hacen cuerpo, se van habituando y por ello mismo se van invisibilizando. Llega un momento en que los prisioneros pierden dimensión de su estado, comienzan a sentirse más tranquilos, seguros, estables, miran para arriba y ven el cielo, ven para adelante y las sombras se convierten en el mundo real. Los prisioneros ya no se sienten encerrados, sino libres. Se sienten viviendo una vida cotidiana común y corriente, una vida normal. ¿Qué se nos ha dicho en este párrafo? Pues se nos está contando sobre la caverna de Platón y ya se está haciendo una reflexión, porque para los que no sepan, pues la caverna, la alegoría de la caverna de Platón nos habla sobre la idea de las ilusiones y la realidad. Son una serie de prisioneros que están encerrados, como vemos aquí, en una caverna y pues estos prisioneros están encadenados, sentados de tal forma de que solamente pueden ver una pared y una serie de personas están mostrándoles a través del fuego la proyección de unas sombras y estos prisioneros creen que estas sombras son la realidad, la única realidad. Con el tiempo, estos prisioneros pierden la conciencia de que son prisioneros y creen más bien que ese estado de prisión es su estado normal y por ende se sienten libres. Como dice Darío, las cadenas se convierten en su propio cuerpo y se normalizan las cadenas. La opresión de estos prisioneros se normaliza a tal punto de que ya no se sienten prisioneros, sino que creen, creen, ahí está la idea de ilusión, que es su estado normal. Y como vemos en la imagen, dice, dejad que os libere y os mostraré la realidad y te atreves a poner en duda lo que desde siempre vieron y oyeron nuestros ojos y oídos. Usualmente una creencia se convierte en creencia cuando nuestra experiencia la vuelve obvia. O sea, para los prisioneros es obvio que estas imágenes que son pues proyectadas sobre la pared son la realidad, la única realidad. Y como siempre la han visto y llevan quizás años viendo esas imágenes, han creído que estas imágenes son la única verdad. Por ende, esa única verdad se ha convertido en creencia. ¿Que no les permite qué cosa? Que no les permite ver otros horizontes, otras perspectivas. Y ahí está pues la alegoría de la caverna. Continuamos. Primera pregunta. Ah, como vemos, aquí ya empieza a profundizarse un poco más la reflexión. ¿Cuáles son nuestras cadenas? Segunda pregunta. ¿Puede algún prisionero por sí mismo darse cuenta de su situación? Probablemente no. La caverna ejerce su poder cuando el prisionero levanta la cabeza y ve el cielo. Cuando mueve mínimamente el cuello y cree que está mirando para atrás. Cuando se mueve un poco sobre su silla y cree que está caminando. Cuando atado a sus cadenas cree que es libre. Una vida normalizada. Interesante. Continuamos. Pero un día, y aquí viene pues esa ruptura, esa toma de conciencia, un prisionero se despierta y ve a sus pies, sus cadenas en el piso. No entiende nada. Siente su cuerpo más aliviado, pero también más angustiado. ¿Por qué? Porque al tomar conciencia, nosotros también tomamos conciencia de nuestra finitud, de nuestra libertad. Y al ser consciente de nuestra libertad, nos encontramos ante la angustia. Da vuelta la cabeza y el giro excede lo acostumbrado. Se mueve y su cuerpo se levanta. Ve la silla, ve el fuego detrás, ve las sombras ya como sombras. Vuelve a ver en el cielo el interior de la caverna. Se horroriza. Su primera reacción es querer volver a encadenarse y retornar a la comodidad, a lo seguro, a lo obvio, pero no puede. Ya supo y no hay vuelta atrás. Decide entonces ir a ver qué hay afuera, en el verdadero mundo exterior, ¿no? Y así asciende hasta que sale de la caverna y en una sensación sublime, observa a lo lejos el mundo desplegarse infinitamente. Su impulso lo lleva a querer irse, pero algo lo llama desde su interior de la caverna. Sus compañeros. Se siente responsable. Siente que debe volver y liberarlos. Siente que no puede abandonarlos, que debe volver. En esta parte ya vemos la profundidad de la reflexión de Darío, en donde pues la idea de liberarse es la toma de la conciencia. Y al tomar conciencia, nosotros somos responsables de nosotros mismos, pero también somos responsables de los otros. Y intentamos también pues, entre comillas, mostrarles esa verdad. Y aquí viene algo interesante. Claro que el encuentro no es fácil. Su alerta no encuentra eco. Nadie le cree. Lo toman por loco, molesto, desquiciado. Creen que le han lavado el cerebro. Le cuestionan sus amistades, sus hábitos distintos, sus nuevos compañeros. Nadie que no ve sus cadenas puede escuchar a alguien que viene a decirnos que estamos encadenados. Muy interesante esa parte. Nadie. Ni siquiera el mismo. O peor. Tal vez el liberado entiende, en ese acto, que él también sigue encadenado. Pero de otro modo. Que el exterior de la caverna tal vez no sea más que el interior de una caverna más grave. Interesante ese párrafo, ¿no? En donde nos habla de que posiblemente pues, esta nueva verdad en realidad es otra creencia más. Y que nos mantiene también encadenados a una caverna mucho más grande. Hemos pasado de ser prisioneros de una cavernita a ser prisioneros de una cavernota, ¿no es cierto? Muy bien. Esto ya no es plató, pero no importa. Si así fuera, el liberado que comprende que nunca será definitivamente libre, necesita cambiar el esquema. O en principio, moverse. Moverse. Ahí hay una palabra clave, queridos estudiantes. Ir saliendo de una caverna para seguir saliendo de la caverna siguiente. Salir para seguir saliendo. Y sin embargo, de una sola cosa está seguro. Mientras sale, tiene que volver a buscar a los suyos y plantear la diferencia. La diferencia, ¿no? Interesante. Dice Platón que es la gran tragedia de la filosofía. Buscar un saber que se sabe que nunca vamos a encontrar. Pero no importa. Porque lo que vale es la búsqueda. Otra palabra clave, ¿no? Movimiento y búsqueda. Eso es lo que nos impulsa a salir de las cavernas. No se lucha para ganar, se lucha para luchar. Ya que si todo es caverna, la única libertad posible está en el movimiento. Junto a otros. Siempre es bueno volver a la caverna. A la caverna y al relato. Volver para seguir saliendo, ¿no? En pocas palabras, lo que nos está diciendo Darío es que debemos siempre estar en constante desarrollo y cuestionamiento de lo que en apariencia parece lo real, ¿no? Pero que al ser cuestionado nos damos cuenta de que es ilusorio. Y al cuestionar la realidad, mientras más nos preguntamos, mientras más cuestionamos, mientras más reflexionamos esta realidad, pues estamos en ese movimiento para salir de la caverna. Y termino con esta frasecita que he puesto aquí en la imagen de Saramago, ¿no? Un escritor muy importante, ¿no? El mundo se está convirtiendo en una caverna, igual que la de Platón. Todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad, ¿no? Como vemos, la caverna de Platón, la alegoría de la caverna de Platón, es básicamente la explicación de cómo una creencia, una ilusión, para nosotros, ¿no? Se convierte en una verdad. ¿Y para qué? Para poder vivir de manera cómoda y normalizada. Pero cuando cuestionan estas creencias, cuando salimos de esta caverna, nos encontramos ante nuestra propia conciencia, nuestra responsabilidad y el peso de nuestra libertad. Y pues tenemos que volver a procesar toda esta realidad para volverla a convertir en creencia. Hay una frase muy interesante de Marco Aurelio de Negri que habla sobre eso. Nosotros, los seres humanos, necesitamos de creencia. O sea, es muy importante la creencia. Porque si solamente viviéramos de ideas y de estar del movimiento puro del pensamiento, nuestra vida no tendría, no se podría vivir. Sería invivible. Necesitamos de creencia. Porque estas creencias nos, vamos a decirlo así, nos permiten la vida, vivir. Y el ser humano es un ser de creencias. Tenemos, no solamente religiosas, sino creencias de todo tipo. Es decir, aquellas ideas, aquellas, aquellos, vamos a decirlo así, verdades que se nos muestran como obvias. Y que si nosotros las pensamos un poco, pues no son obvias, ¿no? Sino que son impuestas por, usualmente, por ejemplo, la convencionalidad, ¿no? Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos nuevamente la alegoría de la caverna de Platón, ¿no es cierto? Aquí tenemos al personaje que logra salir de la caverna y ver la luz del día, del sol. Y al regresar a la caverna, pues le dice a sus compañeros, dejad que os libere y os muestre, y os mostraré la realidad. No, les dice la realidad, la verdad verdadera, algo así, ¿no? Y, este, los que están encadenados, pues, no quieren salir de sus creencias y, por ende, cuestionan, ¿no? Lo que dice el liberado, ¿no? ¿Te atreves a poner en duda lo que desde siempre vieron y oyeron nuestros ojos y oídos? Y así, pues, podemos ver esta alegoría de la caverna de Platón como, pues, la metáfora de pasar de la ignorancia al conocimiento. Bien, hemos terminado, entonces, queridos estudiantes, con la teoría de la clase de hoy. Hoy hemos aprendido un poco sobre los textos reflexivos y cómo estos nos pueden ayudar a profundizar en nuestras ideas. Además, hemos aprendido a redactar textos reflexivos. Y, por último, hemos leído un texto reflexivo muy interesante sobre la caverna dentro de la alegoría de la caverna de Platón. Espero que esta clase te haya sido de provecho. Mi nombre es Pablo Ostorga y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!